Bienvenidos a mi canal, soy Lidia Moya y hoy vamos a renovar este monedero. Si quieres saber cómo, quédate conmigo y verás el resultado. Comenzamos dándole una capa de pintura acrílica de color blanco. La primera capa da igual cómo se le dé, se le da bien extendida, que no queden grumos. Y una vez esté completamente seco vamos a darle una segunda mano de blanco, pero con esponja, para que quede más uniforme. Vamos a darle a toquecitos y extendiendo bien la pintura. Para hacer mi trabajo yo he elegido esta servilleta. Hay que desplegarla entera y quitarle una capa que tiene de papel blanco, que no nos sirve para nada. Lo que vamos a aprovechar es el que tiene el estampado. Ahora vamos a medir cuánto trozo nos hace falta. Yo lo centro y le dejo más o menos un centímetro, centímetro y medio por cada lado. Una vez tengo marcada la medida que necesito, doblo y con ayuda de una tijera corto todo el sobrante. Para pegar la servilleta vamos a utilizar este pegamento especial para decoupage. Y lo vamos a aplicar con un pincel suave. Yo primero le doy una capa a la base blanca, para que sea más fácil adherir la servilleta. Una vez le he dado la capa de pegamento, centro bien el papel. Y le doy un poquito con el dedo. Y ahora, por toda la superficie, le voy dando otra capa. Hay que darlo muy suavemente. Siempre hay que procurar dar del centro hacia el exterior. Así evitaremos que las burbujas se queden dentro. Ahora, con ayuda de la tijera, voy a recortar el sobrante. Dejando un margen. Y voy a terminar pegando hacia arriba lo que queda de papel. Lo ajusto al embellecedor de metal que tiene. Luego, todo lo que sobra lo voy a eliminar. Ajusto también hacia adentro los bordes de la servilleta. Cuando esté completamente seco, para proteger el papel, hay que darle una segunda capa de producto. El siguiente paso lo vamos a dar con una pintura satinada. color negro. Y lo que voy a hacer es, todos los embellecedores que tiene en metal, le voy a dar con este color. Voy a darle dos manos para que tenga un acabado perfecto. Y para terminar, para protegerlo del roce de las manos y de dejarlo encima de las superficies, lo vamos a proteger con este barniz. Es en spray y el acabado es en brillo. No voy a grabar el proceso porque tengo que hacerlo en el exterior, simplemente hay que darle una capa de barniz y quedará así. Este es el acabado que tiene que quedarse, quedará totalmente brillante y totalmente protegido una vez seco. Y aquí tenéis el resultado. Hemos renovado totalmente un monedero que teníamos en desuso con muy pocos materiales. Espero que os haya gustado. Déjame tu comentario, no olvides suscribirte y darle a la campanita, así recibirás las notificaciones cada vez que suba contenido al canal. También puedes seguirme en redes sociales, todos los enlaces los tienes en la caja de información. Solo me queda despedirme y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!